¡Norman, detente! ¡Morgan no está aquí! No sirve de nada, ya no es humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ver! ¡Mierda es como una bola de discoteca en mi cara! ¡Mierda es como una bola de discoteca en mi cara! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Cómo demonios ha hecho eso? ¡No es igual! ¡Nos pares! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He hecho! ¡Todo terminado! ¡Al fin puedo morir! ¡Puedo morir!